Desde hace 30 días, los pacientes de la región del Huacanayabo, con insuficiencia renal crónica dialítica, cuentan con nuevas máquinas conocidas como riñones artificiales. Una tecnología extremadamente moderna, segura, confiable, que brinda seguridad, confort, mejor calidad de vida a los pacientes y al final redunda en una disminución de la mortalidad de este tipo de pacientes. Nosotros atendemos básicamente dos tipos de pacientes. El paciente con fracaso renal agudo, que generalmente tenemos una incidencia entre 5 y 6 pacientes todos los meses. En cuanto al paciente crónico, en estos momentos atendemos 112 pacientes. Es un servicio territorial, regional. La llegada de estos riñones artificiales al servicio de nefrología del Hospital Celia Sánchez Manduley les proporciona seguridad y alivio durante el proceder hemodiálico. Los pacientes se sienten más protegidos, se sienten más seguros. Es una tecnología más segura, que tiene ciertas ventajas con relación a tecnologías precedentes. Se puede calcular perfectamente el flujo, el tiempo, la ultrafiltración. Más biocompatible el proceso, menos infecciones, menos complicaciones. Los pacientes notan el cambio y agradecen. No, todo bien, todo bien. Muy atenta a las enfermeras. Empecé con la presión alta, me llevó a esta enfermedad y me siento bien en este momento. Con estos 22 nuevos riñones, los 6 especialistas, 8 residentes y 76 enfermeros y enfermeras especializados del centro se sienten más comprometidos y le ponen diariamente lo que les falta a las máquinas. Una gran dosis de amor. Desde Granma, Pedro Zamora y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana